Ya, aquí mismo, aquí mismo, conocemos, está muy bien por acá y acabamos de llegar a la calle Tercero del municipio Playa tras un recorrido en la casela 220 de la ruta 10, ruta que cubre este trayecto desde Regla hasta Playa. Yo a la mañana hemos estado recorriendo la ciudad y me acompaña Gilo, más conocido como Ferraz por sus amigos y bueno, su nombre de pilas es Gilberto Ferraz. Pero para las redes sociales del canal de YouTube que él mismo se ha creado, que se llama Esquinas Rojas, es Gilo. ¿Cómo un taxista, un chofer de la cela termina en todo esto de las redes sociales, el manejo de los canales de YouTube? Bueno, hoy el desarrollo de la tecnología informática y comunicaciones es una realidad que se emplea en todos los sentidos, en todos los sectores de la sociedad y la nuestra no escapa a esto que existe hoy día. O sea, las compras online, solicitar un taxi no solamente por una demanda, sino por una aplicación o alguna red social, en el caso específico mismo. Llego a las redes sociales porque tengo, o sea, yo soy graduado de técnico medio en electrónica y siempre, no siempre fui taxista, estuve trabajando, desempeñé esa actividad en empresas en las cuales trabajé como informático, tecnólogo, administrador de redes y una cosa tecnológicamente va ayudando a la otra. Y cuando tuve el chance, bueno, empecé a participar en las redes sociales y me di cuenta de, en el caso de mi canal, de que es una, o sea, hay muchos ataques contra la revolución. O sea, que me cuentes eso, el objetivo de tu canal de YouTube y después vamos a estar hablando de otras cosas de manera muy breve. Cuéntame sobre tu canal de YouTube, el objetivo, lo que me habías dicho. Ah, ya, mira, participando en las redes sociales se da cuenta que la revolución cubana es un objetivo atacar por lo que conocemos, por el capitalismo, el neoliberalismo internacional, no sé cómo decirlo, tenemos muchos enemigos, de hecho, somos un país bloqueado totalmente, bloqueo al cual hay quien le llame embargo, otro bloqueo, yo le llamo bloqueo, como lo que siento, aunque realmente es una guerra genocida de exterminio por el simple hecho de tener nuestra soberanía, de querer decidir nuestro destino. Entonces, me di a la tarea como joven revolucionario que me siento de utilizar eso como una trinchera más para poder desde mi modesta posición como revolucionario, ya dije, que soy, una manera más de defender nuestra soberanía, nuestra revolución. Por supuesto que es tu aporte, tu granito de arena, hemos coincidido varias veces en la peña de confines, que hemos podido ver insertado en todos estos programas de defensa de la revolución. Muy breve, me habías dicho que vienes de la electrónica, pero todo esto de las cualidades electrónicas, quizás que ya todo el mundo se ha dado cuenta que tienes la comunicación. ¿Cómo lo has adquirido y cómo logras manejar? ¿Cómo te enfrentaste quizás esa primera vez a la cámara, a una transmisión en vivo? Bueno, 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 eso también es una historia un poquito larga. Yo, diciendo, mi padre era profesor, era profesor de universitario y mi mamá bibliotecaria. Los dos de origen campesino se graduaron ya con una mayoría de edad, pasados los 30 años, gracias a la revolución precisamente. Y bueno, con esa trascendencia siempre me gustó, siempre he tenido hábitos de lectura, soy un lector muy hábito, y he tenido la facilidad de, me dice, el miedo escénico, para mí no existe desde pequeño, siempre era el número uno para leer, participar en los matutinos, obras de teatro, no sé, actividades en casa de cultura. Y eso sencillamente, en la evolución que ha habido de las cámaras, esta no me coge a mí de sorpresa, aunque es algo nuevo, es algo para tener en cuenta. Incluso tengo entendido que hasta probaste, después de tu servicio militar, la carrera quizás de artes escénicas, lo que no te, al final no te decidiste. Sí. Pero está el talento ahí. Claro, claro, sí, sí, eso fue una, eso es una anécdota bastante curiosa, porque me presenté cuando aquello para las pruebas de artes escénicas, no con el afán, más bien con el afán de probarme, ¿no? A ver qué quedaba sin tanta preparación, y dio la casualidad que en aquellos años, hace ya más de 20 años, fui el único aprobado en esta cuestión, sin interesarme la carrera, me interesaban más las carreras técnicas, las cuales comencé a cursar, y por una razón u otra, individual, entre ellas, que soy un poquito regado, no tan mal estudiante, como regado, no logré terminar en la cuja de precisamente ingeniería. Pero de todos modos, todos estamos relacionados, la electrónica, la comunicación, por supuesto, la actuación también, y el periodismo. Ya muy rápido, tengo entendido que eres productor, eres locutor, eres el que te edita, ¿cómo te las arreglas para hacer todo eso en tu casa? Bueno, bueno, eso ha sido una evolución desde que yo logré decidir a abrir el canal. Por ahí están los videos, comencé con el móvil, filmando alguito, por aquí, por acá, este trabajo con el que cuento, realmente no es un secreto, que económicamente es uno que da cierta posibilidad. Fui adquiriendo tecnología, sobre todo, la tecnología de peso la he adquirido gracias a colaboración de seguidores que me han donado equipos que ya ellos no utilizan, equipos sobre todo de uso doméstico, alguna lacto que tenían desactivada, que se pudo recuperar. Otros amigos me han colaborado con un trípode, con un estabilizador de celular, un micrófono, un micrófono de solapa, otros visitantes siempre me dicen, oye, ¿qué te envío? ¿qué te llevo? Y yo aprovecho para pedirle algo de tecnología, en lo que cualquier persona normalmente pudiera pedir un pullover, algo así. Yo le digo, bueno, mira, si puede ser esto, que aquí es muy difícil. Y bueno, he ido poco a poco adquiriendo los medios para ir incrementando la calidad del formato visual al menos. Así mismo, ya has ganado, por supuesto, algunos suscriptores. ¿Por cuánto andas ya? Sí, sí, sí. Ahora el día 2 de diciembre el canal cumplió dos años de creado, el día 3 de diciembre... Un año, perdón. Perdón, un año. Un año he creado. Y el día 2, un año he creado. Y el día 3, un año de la primera publicación que se hizo en el canal. Y cómo decirte, hasta el momento tengo 471 suscriptores, suscriptores reales que aparecen ahí. Este tipo de canal que no monetiza. YouTube es un negocio, como todos saben. Mi canal no monetiza, un canal pequeño, con un contenido a cierto sector de la sociedad donde no es un canal de perritos y gatitos que llama la atención, de curiosidades. Muy interesante para la gente. Entonces, tengo seguidores reales que me van siguiendo y ahí lo van reflejando en los comentarios. Y lo otro que veo es que sales por las redes en defensa del país, pero hoy en este mismo recorrido me he dado cuenta que todos los clientes te quieren. O sea, agradecen tu amabilidad. Incluso no le cobras a las personas mayores. He visto ancianas que han entrado. Otras personas, rápido los hemos tenido. O sea, han montado sin asiento y un breve trayecto ya han alcanzado el asiento. Usted no le dice que no a nadie. Y por supuesto que esto se agradece. Porque lo que estás defendiendo en las redes lo estás haciendo en las calles. Sí, yo soy de la opinión. Muy amable, todo el mundo te saluda. Sí, hay que ser revolucionario en cada momento. Cuando yo estoy en cada momento, cuando estoy aquí en las redes, que los medios por los cuales le llego a la mayoría de las personas. La muchacha de la salud te lo decía también. Sí, sí, claro, la enfermera. Me dijo que era grande y que tenía cualidades para empeños mayores. Sí, sí, a ver. Cuando se defiende la revolución hay que defenderla en todo momento. Nuestra revolución no es perfecta para nada. Y ya lo dice, es un proceso que todo constantemente está revolucionándose. Ahí está el concepto del comandante. Entonces, tenemos que ser íntegros en todo el tiempo. Lo hago porque sí, ya que tengo que desempeñar esta labor que me ha tocado, bueno, pues qué mejor que no dar un aporte, incluso en este caso material, cuando no le cobro a las personas mayores, acompañantes de personas mayores. Es una cosa muy mía, personal, no... Lo que lo pude presenciar en todo esto. Personal de la salud, me llamó muchísima la atención. Militares, personal del MNIN, personal de la FARC, de educación, de todos estos sectores, personas mayores. Y realmente no me afecta económicamente ni la actividad, ni para nada. Y más bien las personas se les entrega un mínimo aporte espiritual a veces cuando los buenos días, lo que observaste, las personas no ponen todavía el pin electrivo para montar y ya estando los buenos días se lo desean a todo el mundo. Cuando se van, se daban muchísima suerte, agradecidos por el trayecto. Todo, todo. Desde el panadero, un panadero sacó, me regaló dos panes. Los tuvimos que guardar. Los tuvimos que guardar, de hecho. Y eso realmente te deja una satisfacción, al menos a mí, inmensa y lo percibo. No solamente hacia la persona que, vamos a decir, se beneficia con esa acción que yo hago, sino en el colectivo aquí de... lo percibe. Percibe el agrado de todas las personas. Me dan bendiciones. Otros me dicen y por hubo. Los demás me saludan. y es ese ambiente, es ese ambiente desde que amanece hasta que oscurece. ha habido su cosa... Sí, porque el hilo de seis a nueve está... de ocho a nueve. Realmente lo que él sale es un poco más temprano trabajar. Sí, claro, claro. Estos vehículos están desde seis y media de la mañana hasta las nueve de la noche en el servicio de ruta. En el caso mío, es desde las ocho hasta las nueve. ¿No? Ahí. Pero bueno, siempre no darle margen a la discusión, al mal rato, aquí vamos a resolver un problema y eso es lo que se... sobre eso trabajamos. Muchísimas gracias. Para los que quieran buscarte ahora después de este video, o sea, buscar tu canal, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden ir a... en YouTube y poner gilo peso en la esquina roja. Gilo, G-I-L-O peso con doble Z en la esquina roja y bueno, por ahí le va a salir. Por suerte, ya de hace un par de meses para atrás, se lo digo a las personas y por ahí aparece, antes tenía que estar enviando el link y en Facebook hay una página que también está en construcción y se va trabajando ahí más o menos con personas que van colaborando ahí que se llama En la esquina roja. Ha sido un placer y espero que no sea la última vez que compartamos. Yo también, ha sido un placer y una sorpresa inmensa para mí, un honor inmenso que me hayan entrevistado, que me hayan tenido en cuenta, no sé, no sé ni cómo decirlo. Aprendiendo de los youtubers estamos, así que hasta un próximo intercambio a ti en la gacela de ellos. Bien, bien, bueno.